1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1. Cruzados y ruleteros se vieron las caras en San Carlos que volvió a recibir a su hinchada. El inicio no fue fácil pero Marcelino tenía la llave y con un doblete sentenció el partido. La buse terminó la primera rueda y no se quiere alejar del líder. ¿Qué se escucha, Marcelino? A la quanja que nos va por perdido el campeonato. Bienvenidos a cuales cruzados, temporada 2021, capítulo 17. Llegando al mejor Viene Católica Centro para Núñez ¡Gol! 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 De la Católica, de la Católica, de la Católica Cuántos días, un año y medio Que no podían gritar ¿Y quién lo hizo? El último gol que gritaron fue de Marcelino Núñez Contra el América Y ahora nuevamente Marcelino Ahora sí le salió al centro Ahora sí cabeció Núñez Que entró solo por el medio Claro, era de los que la movían La Universidad Católica Tremendo Marcelino Núñez en el minuto 45 Para poner en ventaja Los cruzados Lo gana Católica 1-0 A través de Núñez Y como lo gritaron todos Claro ¿Cuánto echábamos de menos Gritar un gol con ustedes En San Carlos de Apoquindo? Lo gana Católica 1-0 Segundo de Núñez A la 2-0 Ojo que se viene el golazo Ojo que sí es golazo Se viene el golazo ¡Gol! Marcelino ¡Gol! 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 De la Católica, de la Católica, de la Católica Marcelino Marcelino por 2 Marcelino que vuelva a festejar con la gente Marcelino adicto Marcelino adicto a los abrazos Y a los gritos del público En San Carlos de Apoquindo La ganaron de gran manera Presionaron con el Chapafo en salida Que le tiró un taco hermoso al delantero Al volante de Universidad Católica Y definió como los que saben Definió como los dioses Marcelino era adicto a los gritos De los hinchas de Católica Ya se nota, lo está ganando Católica 2 a 0, lo hizo Quiero otra más que Marcelino Ignacio Roña 2 para Católica 0 para Bertón Es el tercero de Marcelino en el torneo Salomá